Lo que importa es el talento. ¡Injusticia! ¡Injusticia! Yo sé que tienes un nuevo amor. Hola, soy Jayce Conterno, tengo 21 años y vengo a romperla. Bueno, les quiero presentar a mi famoso... Vengo a demostrar mi talento. Vamos a ver quién gana. Estoy orgulloso de ser uno de los TVT nuevos, ¿no? Tengo 40 años de trayectoria. Yo empecé a cantar a los 5 años. Hola, soy Oscar Ojeda y vengo a presentarles a esta pareja que está excelente. Va con la lluvia y baullaré por ti. Jayce, tu voz es una sorpresa. Tienes una apariencia delicada, pero tenés muchísima madurez en tu voz. Creo que habría que haber esperado un poquito para poder lanzar un tema con una participante. ¿Por qué? ¿Por lo que vos vas a decir? ¿Por lo que vos vas a opinar? No, no, no. Es lo que se escucha, lo que yo escucho, lo que opinan los demás. Me llamó mucho la atención que todo el mundo me atacó en las redes sociales por el comentario que hice. Pero quiero decir que el 95% de los que estamos hoy en la competencia pensamos igual. Solamente que nadie da la cara. Solamente que nadie da la cara. Si me toca llegar a la final, quiero que sea de una manera justa también. Todos sabemos que hubo plata. Todos sabemos que hubo plata. ¿Qué es lo que es lo que hubo plata? ¿Quién sabe? O sea, nosotros tenemos millones de votos de la gente, o sea... Está bien, está super bien. Y también hacemos campaña. Pero es parte del juego, chicos. No, claro. Es parte del juego. Yo quiero preguntarle a... Solo, si yo tenía para ponerte, juro que también ponía. Le juro por Dios que yo también ponía. Y por la gente no me puede apoyar a mí, ¿o qué es lo que pasa? Claro que sí, claro que sí. Acrescentan el sueño y se suban a la final, Carlos y Jaycee.